La Comay La Comay es la primera La primera que tiene turno Tengo las raíces, imagínate Ya quisiera yo tener el pelo que tiene Doña Wanda Oye, Doña Wanda nunca se le fue el tinte en toda la cuarentena Nada de nada Milagro Eso es así, milagro, milagro Bueno, señoras y señores, rapidito empiezo Oye, Rocky, lamentablemente Está pasando una situación con el secretario de salud Ok, Don Lorenzo González Vamos a ir un momentito a esa conferencia de prensa Un periodista le hace una pregunta a Doña Wanda Vázquez Vamos a verlo un momentito y le voy a explicar rapidito Vamos a verlo, vamos a verlo Pasamos ahora con Pregunta de Univisión Buenas tardes, Gobernadora Buenas tardes Para poder dirigir mi pregunta bien Sé que el secretario de salud se tuvo que ir Pero hay algún otro funcionario de salud O miembro del Task Force Médico Que pueda responder preguntas de esa índole Bueno, ahora mismo no Pero si gustas hacerla Si tengo la respuesta Con muchísimo gusto se la brindo Fíjese Ahí está Ahí es Rocky Lo que pasó fue lo siguiente Oigan bien, señoras y señores Le deseamos toda la salud del mundo entero A Don Lorenzo González Rocky, ahora mismo El secretario de salud Está bajo evaluación médica Porque parece que alguno de sus colaboradores Parece pues que salió positivo al COVID-19 Ay señor, pero que no la pasa Tú sabes, si Don Lorenzo está trabajando Con todos esos colaboradores y colaboradoras Pues son un grupo grande Pues qué pasa Que parece que él quiso hacerse las pruebas Según me informan Ya se ha hecho dos pruebas Durante ayer y el día de hoy Entonces ha salido Gracias a Dios negativo Ahora falta La otra Que es la fuerte Lo que llaman la molecular Que para mañana Le dan el resultado A mañana se lo dan Exacto Así que Le deseamos a Don Lorenzo González Feliciano El secretario de salud La mejor de las suertes Y miren Mucha salud Sabemos que Y estamos casi seguros Que usted va a salir totalmente negativo En cualquier prueba Ojalá Y así sea Y que Dios lo cuide mucho Y quiero aclarar mi risa Mientras la noticia La gobernadora terminó Esa conferencia de prensa Diciendo que Puerto Rico tiene el COVID controlado Y entonces el secretario de salud Está sospechoso de COVID Ah bueno Es que Yo te digo Roque Yo como siempre he dicho Esto todavía Está Está como medio 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 Porque todavía De hecho Doña Wanda Debió llevar allí A Está bien que estaba Don Lorenzo Pero Debió llevar a la otra gente A los del Tax Force Así que Pero señoras y señores Ya todo el mundo Más o menos sabe Que fue lo que sucedió Vamos a A lo que nadie comenta Señoras y señores Vamos a ver La Entrada De la honorable Gobernadora Roque Estaba A la moda Vamos a verla Miren cómo entró Miren cómo entró Vamos a verla Mira, mira, mira La gobernadora Con trajecitos ahí De pullitas Y largos Y todo Y eso es ahí En el centro de convenciones En el centro de convenciones Mira Miren para allá Mira, no vacile No le piten a ella Miren Ahí están Los guardaespaldas Y todas esas cosas Está de luto Por el carro viejo Del marido Mira, todo era ahí Todo era oscuro Mira, ahí está Doña Wanda Vázquez Muy elegante Muy bien, muy bien Y con mi collar Favorito Mirenla Mirenla Mirenlo ahí Mirenlo ahí Voy a comer Pero está bonita La mascarita Tiene una cruz y todo No, no, no Todo eso Ella es católica Ella es católica Apostólica romana Pero que parece una copa De Brasil El E.X. El E.X. Todas se parecen así Todas se parecen así ¿Verdad? Así que señoras y señores Doña Wanda Viste Viste que elegante No, no Estaba, mira Estaban todos los caballeros Gelambiéndose Miren, miren Miren, miren Miren para allá Miren, miren Un día Ese traje usted Yo solo le he hecho Miren, miren Miren, miren Miren, panadero Eh, Danilo Suavecido Ese panto no lo soba Mira, Rocky Parece que oyeron Mis consejos ¿Cuál consejo? En torno a los intérpretes A los de la seña Tú sabes que los otros días Yo critiqué aquí Que estaban como mal vestidos Y una muchacha Y mal peinada Y todo Señores, miren esto Miren esto Para que ustedes vean Cómo Qué bien vestidos estaban Los dos intérpretes Déjame verlo Déjame verlo De vehículos De ventas de vehículos De motor Mira, mira Mira ese ahí Mira la ella De lo más bonita Y todo Y no solamente eso No solamente eso Rocky Doña Wanda Vásquez Llevó de intérprete Al salsero Don Periñón Don Periñón Don Periñón Vamos a ver el video Mira el video Don Periñón Mira, mira, mira Ese es Don Periñón Ese es Don Periñón Déjame ver el video Él era antes Trabajaba en la corte Y ahora Ustedes saben Llegamos a ver el video Míralo ahí Míralo ahí Ese es el salsero Don Periñón Esto fue Grandes Ligas En el centro De convenciones Hicimos unas conversaciones Increíble Oye, pero Ese no pasó De intérprete Para ser secretario de Estado No, no, no Y déjame decirte Mira, el hombre tiene Un traje hecho a la medida Imagínese Míralo, míralo, míralo ahí Mira para allá Y para los que no saben Quién es Don Periñón Don Periñón es un famoso salsero Muy bueno Que él, este, está Él toca, toca, toca timbales y todo Así que Don, miren, míralo Es igualito Exactamente Y entonces Ese es el que estaba haciendo la seña El Don Periñón Míralo, míralo, míralo Identico Igual Oye Saluda a Don Periñón Ya está retirado Periñón, tienes un doble Para las escenas peligrosas ahí Oye Che Bueno, señoras y señores La fiesta de Rocky Yo creo que la La conferencia de prensa Estuvo Estuvo de lo más chévere Todo el mundo Pues más o menos entendió La gente está Bastante contenta Se va a abrir ya El martes que viene Todo el mundo Para la calle Con mucho orden Que eso es bien importante Con mucho orden Eso es importante Es importante Pero Rocky Yo quiero hacer Una observación Doña Wanda Mire Usted es Por el momento No sabemos si usted se va a quedar O si no se va a quedar Pero mire Mientras tanto Usted es la gobernadora Y usted tiene que Instruir A su Seguridad Yo le voy A enseñar un video A ustedes Para que ustedes vean Y a usted Doña Wanda Que floja Es la seguridad De Doña Wanda ¿Qué pasó ahí? Rocky Pues Ricardo Eladio Estaba en la parte De atrás De este coliseo Digo El centro de convenciones Entonces Que don Pedro Rosselló Y fíjate bien Como Ricardo Eladio Prácticamente Secuela Burla Allí A la Seguridad Que pudo fácilmente Haber sido Una persona Ajena Y hacerle daño A la gobernadora Vamos a ver Miren esto señores Miren esto Ahí va Ricardo Eladio Corriendo las millas Estras señoras y señores Ricardo Entrena Entrena Todos los días Pero mira ahora Ya la gobernadora Está allá Fíjate Ahí se supone Que hayan ya guardias Mira 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 ese despal Entonces Ricardo Se cuela por ahí Adelante Adelante Por favor No pueden pasarme esta área No me pueden Pasar acá Mira Pero ya Ricardo Eladio Está adentro Mira el micrófono ¿Qué es esto? Entonces Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí La señora De la izquierda Tiene que tener Mascarilla Toda la gente Que está recibiendo Esa es la gobernadora Sí, sí, sí Entonces la señora Ahí no tiene Mascarilla Déjame córrelo A ver A ver si tiene guante Ahí está No tiene No tiene guante Dale un poquito No tiene guante Me dicen Dale un poquito Un poquito Para atrás No, no tiene guante Como ahí se vio A ver Dale ahora Dale play Mírala ahí Ah, mira la señora Dale play No tiene guante No pueden pasarme Esta área No me pueden pasar Esta área Esto es porque Da privada Entonces Si hubiese sido Para la área Un este Un maleante O algo Entra ahí Le entra a tiro A la gobernadora O le hace daño O lo que sea O se mete para allá Un loco Así que Es verdad Eso es bien Pero que bien Importante Eso es una falla grande Porque imagínense Que ella ha sido Un presidente De los Estados Unidos Y pasa eso Se cuela por ahí Claro que sí Claro que sí Así que señoras y señores Mucho ojo Con la seguridad De la gobernadora Es muy importante Que protejan A todo gobernante O a todo Este Eh De ¿Cómo se llama? Representante Senador Lo que sea Los políticos Los alcaldes Eso es muy importante Y ponérselas mascarillas ¿Ok? Ok Óyeme Rocky Se ha formado Tremendo revolú La crisis económica Por esto De la pandemia Del coronavirus Está haciendo Unos estragos Horribles En una cadena De televisión En un canal De televisión Presentadores Actores Se han visto Afectados Le han reducido ¿Qué se dice? Sí Han reducido Han reducido Los sueldos Los presupuestos ¿Sabes de a quiénes Le han reducido todo? ¿A quién? A Angelique Boyer Y a Sebastián Rulli Sebastián Rulli Es el actor De novela Protagonista La otra No sé qué Esto es La cadena Televisa En México Mira También está Galilea Montijo Andrea Legarreta ¿En qué trabaja esa? No sé Yo a la verdad Que no sé ¿Les cortaron Haciendo una novela O cómo es la cosa? Bueno La cuestión es que Ellos Son noveleros Tú sabes Galilea Montijo Ella también Anima Una serie De ¿Cómo se llama? De programas Y todo Entonces Ella está en esto De los nenes De los nenes De Univision Trabaja para Univision Es presentadora Y de todo Entonces ¿Qué pasa? Que le han bajado El sueldo Entre 15 a 20% Eso es La sustancia Para los que cobran 15 a 20% Así que Señoras y señores Si usted No De momento Empieza a no ver A Sebastián Rulli A Angelique Boyer A Galilea Montijo A Emilio Emilio Jascárraga Es el presidente Ejecutivo Ah sí Del consejo De la administración Del grupo de Televisa Oh Y que esos son Los más que mandan Le han bajado El sueldo A todos ellos Porque es que Como no hay No hay trabajo Imagínate Wow Entonces Oye Rocky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de bochinche Se le ha formado Al galán ¿A qué galán? Al galán puertorriqueño Al galán ¿De aquí? Sí ¿De aquí? ¿Qué pasó? De aquí ¿Le cortaron también? No, no Bueno Le cortaron Pero de otra De otra manera ¿Cómo es eso? No quiere decirlo No quiere admitirlo Pero ya la separación Es Ya oficial Inminente Me refiero He mencionado Nombre Yeah No ha dicho nada Tíralo del medio Rapidito Rapidito Espérate mijo Cógelo con calma Cógelo con calma Óyeme Rocky Aparente y alegadamente Hay ya Alejamiento Está más salado Que una pata de mondongo Mi amiguito Jaime Mayor Jaime Jaime Mayor Jaime Mayor ¿Y qué pasó con Jaime? Pues chico Que tú sabes Esta muchacha La actriz venezolana Gaby Gaby Espino Ok Este Ella Ella cuenta Eh Qué fue lo que pasó Que por qué terminó Con Jaime Mayor ¿Cómo? El novia Eso comenzó En el 2018 Vamos a ver Señoras y señores Y escuchar A Gaby Espino Lo que habla Ay bendito Y usted decida Si esto es cierto O es falso Si le cree o no lo cree Adelántele Yo Jaime lo adoro Y lo amo Nos amamos con locura Lo que pasa es que Nosotros no estamos juntos No por falta de amor De hecho nos llevamos espectacular Es por falta de Es geográficamente difícil Porque estamos en Bueno en sitios Diferentes Y con agendas Bastante complicadas Y eso ha sido nuestro Pero ahí no hace la pareja Un sacrificio Y uno decide mudarse Al lugar O al espacio del otro Es difícil En mi caso Con dos hijos Con sus papás En otro lado O sea Llevármelos a otro país Un tercer país Porque Cristóbal vive en Venezuela Y Ancaro vive en Los Ángeles O sea Y yo irme a Puerto Rico Está difícil Pero No Eso no está Yo no he dicho que no Simplemente Ha sido difícil Continuar la relación Por esa razón Pero no quiere decir Que no nos querramos Pero hay posibilidad De reconciliación Yo no digo que no A nada O sea no nos sabe Que pueda pasar el día de mañana Además nosotros Nos queremos muchísimo Y estamos siempre en contacto Pero la relación Si se tuvo que parar Por Por agenda Por ¿Cómo se dice? Mapa Por lejanía Por geografía Por geografía Andar ahí señores Jaime Mayor Se queda solito Solito No llores Jaime Jaime Don't cry Hemos sido quienes somos Desde que nacimos Y hacemos lo que somos Porque somos quienes somos Ya no vas a dar más espelos Ya no vas a dar más espelos Mira Jaime Calma Que en algún momento dado Puede aparecer Una jevita por ahí ¿Ok? Y echar el pelo I'm watching you baby Ey 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 No ahí no Uno no hace el pupu Donde come No a ti no va así Eso es ley de vida Ley de vida Oye Mi humilde opinión De eso de Jaime Mayor Por lo que yo vi Escuché Ahí Ahí me huele Que cuando él baja a Miami Poncha como quiera ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí ¿Qué me dijeron? Que ellos se van a hablar Yo creo Yo creo que Yo creo que sí ¿Verdad? Oye mira Suleika Rivera Está Y Suleika lo dejó Simena Navarrete Miss Universe También Y lo dejó Oye sí Eh Este La otra Que no voy a mencionar También Lo dejó Mira para allá Jaime Jaime ¿Qué es lo que está pasando Mijo? Yo necesito amor Comprensión Y ternura Mira no vacile No vacile No vacile Mira No vacile Oye Oye Rocky Están los viejitos Al palo ¿Qué pasó con los viejitos? Están los viejitos Al palo ¿De qué habla usted? Mira Esto de la pandemia Mira este video En Home Depot De Tampa, Florida ¿Qué pasó ahí? Unos cubanos Con americanos ¿Cómo es eso? Rocky Se enredaron A las pescosas Y cogieron Hasta con latas De pintura Miren esto señores Miren qué es esto ¿Qué pasó ahí? Míralo Míralo Mira 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 Mírale viejo Mira A ver 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 Míralo Míralo ¿Qué es esto? Mira Señores Tampa, Florida En Home Depot Oye Lo que faltó fue Que me le pasó En el barro Mira esto Al atazo De pintura Mira ahí Ahí vaya Buah Y para la próxima Te tiro por el Colquín Mira Todo lleno De pintura La guapa Mira el viejo Eso parece una pelea De mujeres En fan Mira Mira Están en el parking De Home Depot Por donde se recogen Los materiales Señores Estos viejitos Ahí Ahora están preguntando Si están grabando Mira 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 el viejo De pintura Se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron En la lucha libre Se lo llevaron Y para que usted sepa Es un delito grave Con pintura de aceite Menos grave Con pintura de agua Tengo tiempo Tengo tiempo Pinta tu vida Mira Con los colores de mi puño Oye Rocky Yo nunca había visto una cosa Salatazo de pintura Y a bofetar Esos viejos Tienen el logo De Green Oh Está en gana Sí 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 Mira Mira eso Pero una cosa Increíble El carro Todavía una pintura No, no, no Le cayeron a bofetar Pero a todo lo que era Oye El señor grande Ese abusador Oye Oye No, no sé quién tuvo la culpa ahí Así que La pintura Mira Espérate Mira, espérate Rapidito Espérate Espérate Póme atención Póme atención Póme atención Póme atención Póme atención Señoras y señores Mire Al público Que nos ve Déjame tirarle esto un momentito Espérate Mira Al público que nos ve A todos Pero hay una minoría Que a veces son un poquito Susceptibles ¿Cómo es? Susceptibles ¿Cómo es? Susceptibles Mira Rocky Yo me pongo a hablar aquí de algo Señores, mire Si alguien da de qué hablar en la televisión Lo voy a criticar O la voy a criticar Como critiqué aquí ayer a Natalia Rivera Natalia Rivera es mi amiguita Ella no se molesta por las cosas que yo digo aquí Ayer Ayer yo la critiqué aquí Ok Miren lo que pasó ayer Déjame tirarme el video un momentito Y vengo con otro video más Déjame ver Déjame ver A ver rápido Miren Ahí está con el guitarreño Entonces miren ella ¿Qué necesidad hay de eso, señores? Miren Ahí se ve la cordillera ¿Qué necesidad hay de eso? Entonces Rocky parece Que debido a mi comentario aquí ayer Pues doña Gilda Santini y Sunshine Le llamaron la atención Ajá Y mira como hoy Cómo fue vestida Allí al show de Pégate al Mediodía Déjame ver el video Déjame verlo No puedo creer Él ahí Por poco va de monja Mira Le faltó el pelo Hasta los tobillos Mira eso Es un milagro Milagro Claro Claro Entonces Rocky La gente Porque tú la tienes con Natalia Señores Miren Yo no la tengo con Natalia Pero que eso pasó Pues claro Eso es lo que yo quiero Que la gente Rocky Comprenda Que eso pasó Entonces miren la comparativa Miren 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 la comparativa Miren ¿Ves? A la izquierda Miren Miren Vaya Tipo 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 Burlesco Mira para allá Entonces Miren 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 a la derecha Miren mi obra Miren lo que yo logré Muy bien En menos de De doce O catorce horas Y realmente usted lo hace por su bien Porque miren En los estudios de televisión Hace mucho frío Le puede dar una pulmonía Por ahí para adentro No es Eso es para qué O ese frío allí Imagínense Suave 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 Cuero Cuero Escúchame bien Cuero Mira Mira Esperate No vacilen Cuero No vacilen No vacilen No vacilen No eso No eso No fue con nosotros aquí Eso es allá Eso allá Desde Miami Sí Bueno Póngate Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Óigame Lo mío es defender Al pueblo Tengo ahora Ya mismito Voy a hacer Una llamada Aquí Porque Como lo mío Es defender al pueblo Yo tengo que Preguntarle A esta persona Que voy a entrevistar Qué es lo que está pasando En este momento ¿Ok? Vengo rápido No se vaya nadie ¿A quién será que va a llamar La Comay? Usted quédese aquí Ya me invito Ya me invito Ahí están las líneas Deje su bochín Te regreso con tu favorita De las 5 y 55 Aquí está La Comay Gracias Rocky Señoras y señores Estuve hablando ayer Y estuvimos entrevistando Ayer al joven Ortiz En el caso este De la ley De Del Tribunal Supremo De Estados Unidos Que dice Que de ahora en adelante Todos los juicios Tienen que ser Decididos por Unanimidad 12 a 0 Nada de eso De 11 a 1 10 a 2 Etcétera Etcétera Pero aquí en Puerto Rico Lo quieren hacer Entonces Retroactivo Cosa de que Yo estoy totalmente En desacuerdo Estoy en contra De eso Uno de los Procursores De Precursores De esta Ley De este proyecto De ponerlo retroactivo Es el presidente Del Senado Don Tomás Rivera Y lo tenemos En línea telefónica Para preguntarle Hello Buenas tardes Saludos Comay ¿Cómo está Este licenciado Y presidente Del Senado ¿Cómo está usted? Pues estoy bien Gracias a Dios Comay Un placer Poder compartir Con ustedes Todo muy caruñoso Para usted Para Rocky Para todo el equipo De la Comay Y me saluda A su manager Que también le tengo Mucho aprecio Gracias Muchas gracias Don Tomás De más está decirle Que estamos En contra Del proyecto ese Que ustedes Están El Senado Y también La Cámara Quieren aprobar De esta ley Que ha aprobado El Tribunal Supremo De Estados Unidos De que sea Unánime Eso pues mire Pues no lo discutimos Lo que estamos Discutiendo Y lo que Lo que estamos En contra Es de que se haga Retroactivo Aquí en Puerto Rico Porque el Tribunal Supremo No ha dicho Que esto es Retroactivo ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo no Comay? Mira Es natural Y respetamos La opinión De De todo el mundo Y Y debe quedar Absolutamente Claro Que el proyecto Del Senado No está Absorbiendo O perdonándole A nadie Delitos Que haya cometido ¿De qué se trata Esto? Comay Mire Todos en Puerto Rico Somos solidarios Con las víctimas Del crimen Todos El joven Que usted Entrevistó ayer Comay Pues por supuesto Que sentimos Solidaridad con él Y con toda su familia Al igual que Todas las víctimas Del crimen Nadie puede Aplaudir Que una persona Prive de la vida A otra O que la maltrate O de alguna manera Le haga daño Nadie está a favor De eso Pero En estricto derecho Comay Rocky Y amigos que nos escuchan A través de este programa El Tribunal Supremo De los Estados Unidos Resolvió Que todos los casos Tienen que Decriminar Por jurado Tiene que ser Por unanimidad Quiere decir Que los 12 miembros Tienen que estar De acuerdo Para condenar A alguien Por un delito Eso fue en el caso De Ramos Versus Luisiana Entonces en el Tribunal Supremo De Puerto Rico Pues lo que ha ocurrido Es que en el caso De Pueblo Versus Torres Resolvieron exactamente Lo mismo Dejando Sin atender Un punto Que es fundamental Si estamos diciendo Que es un derecho Constitucional Un derecho De los más importantes Que las condenas Sean Por unanimidad Pues entonces ¿Dónde tiramos la raya? ¿A cuántos Casos Van a beneficiarse De una determinación De los dos tribunales Supremos? El de Estados Unidos Y el de Puerto Rico Pues Desde nuestro punto De vista Y nosotros nos sentamos Con el Departamento De Justicia Nos sentamos Con los Con el Director De los abogados De asistencia legal Con Mario Abogado De la práctica privada Y discutimos El punto Entonces Mire Comay De la misma manera Que nosotros Censuramos Que condenamos Los delitos violentos Que privaron al joven Que usted entrevistó ayer Y a otros puertorriqueños Y a otras personas En Puerto Rico De su vida De sus familiares De la misma manera Que repudiamos eso Tenemos que ver Hay un proyecto Que se llama Proyecto Inocencia Que ha demostrado También Que han sido Convistos Varias personas Por jurado Que luego de Veinticinco Treinta años Con el uso De la tecnología Con el uso De De la ciencia Se ha demostrado Que era imposible Que cometían el delito Y pues Ahora están en la calle Hay un caso De Aguadilla Hay un caso De Fajardo Y hay muchos otros casos Ahora bien Señor Señor presidente Perdone que lo interrumpa Pero el proyecto Inocencia Fíjese que Nadie Ha protestado En Puerto Rico Por el proyecto Inocencia Que yo creo En ese proyecto Inocencia Pero Ellos se dejan Llevar mucho Por el ADN Y ha habido Personas Que han sido Que han Han estado presos Siendo inocentes Y los han sacado Pero aquí es A cuanto criminal Hay para atrás Ustedes quieren Traerlo Al presente No No Comay No Te explico eso Mira Comay ¿Cuándo empieza El juego limpio? ¿Cuándo comienza El juego limpio? Yo le pregunto A Comay Y al pueblo De Puerto Rico El juego limpio Comienza Al principio Usted no puede Decir Que va a jugar Limpio En unos casos Y que en otros casos No va a jugar Limpio Usted no puede Decir Que hay una regla Para casos nuevos Y que los casos Viejos Pues Ahí quedaron En primer lugar La cantidad De casos Convictos Por jurado Que no fue Unánime Que no fueron Unánime No son tantos Como hay Sobre el 90% De los casos Serían por Tribunal de Derecho Que quiere decir Que lo va El juez Y la mayoría De ellos A través de la Regalación Preacordada Y en los casos Por jurado Que el veredicto Fue unánime Pues no hay Nada más Que hacer Esto es Para quien Haya sido convicto Por un veredicto Mayoritario Tiene que pedir Una moción De nuevo juicio Y un juez Evaluar esa moción O sea Esto tampoco Es automático Por eso Pero es que Ustedes no Ustedes no han Explicado eso Si ustedes Explican eso En detalle Pero don Tomás No se ha explicado Eso Yo no lo he visto En la prensa Claro Y tiene razón Como hay Por eso es que Tenemos que venir aquí Que permiten Explicar Que difieren Que fiscalizan Que dan su opinión Pero dan la oportunidad Para que la gente Explique Porque esto Que yo te estoy diciendo Como hay a ti Y al pueblo de Puerto Rico A través de tu programa Se explicó En la conferencia de prensa Donde estuvieron Todos estos abogados Esto no es automático Esto no es Este De manera festinada Tiene que haber Ciertos requisitos Tiene que Presentarse una moción Evaluarse esa moción Exactamente lo mismo Que pasa En el proyecto Inocencia En el proyecto Inocencia No es automático Se tiene que pedir Al tribunal Así que como hay Mira Para eso Pero Definitivamente Igual que tú Como hay Igual que tú Con mucho cariño Nosotros condenamos Al delincuente Y al criminal Lo condenamos Pero si tenemos Que tener una regla Uniforme Pues tiene que ser Para todo el mundo Para los buenos Y para los que no Y para los que son malos Tiene que ser Una sola regla Don Tomás Escúcheme esto Mire Yo vi Ayer pasé un video Y lo estamos pasando ahora Donde usted Está con una serie De abogados Hay una foto También donde está La gobernadora Donde ella dice Que está con unos jueces Está con una Con otras personas Mírelo Mírelo Ahí está saliendo En cámara Si nos está viendo Pero mi pregunta es ¿Dónde está La secretaria De justicia En esos grupos? ¿Dónde está Doña Olga Castellón? Jefa de fiscales ¿Dónde están Los fiscales? Ustedes Se han comunicado Con los fiscales Le han pedido Opinión a los fiscales Que son los que se van A sufrir Todo esto Conjuntamente Con los familiares De la De la De la víctima Mira Como hay La secretaria De justicia Participó De las reuniones Ella no está De acuerdo Con la retroactividad Y yo lo puedo Entender ¿Y por qué no lo dice Ella? Que le tienen Una moldaza ¿Por qué ella no lo dice? Bueno Si se la tienen No soy yo El que se la tiene Ella tiene derecho A expresar Todo lo que ella quiera Pero de nuevo Como hay Mira De la misma manera En que condenamos Que se deprive De la vida A un ser humano O se le haga daño A un ser humano Tenemos que condenar Que no haya un juicio Justo Y que no sea un juicio Donde las reglas Sean iguales Para todos Entonces Si nosotros vamos a decir Que de una fecha En adelante Aplique una regla Y hacia atrás No importa que se hizo mal Lo vamos a dejar así Mi opinión Como hay Con mucho respeto Es que no Eso no es justo Mi opinión es que Debe ser Una regla Uniforme No es automático Y tiene que pedir Su emoción Tiene que realizarse Y hacer una petición Mediante moción Al tribunal Y se evalúa Caso a caso Esto no es automático Señor presidente Tiene que ser Caso a caso Señor presidente Una pregunta Para un licenciado Un abogado de defensa Es mucho más sencillo Liberar a un criminal Con esta medida No No porque la regla Es la misma Y si tú te fijas Hay muchos casos Donde condenan unánime Esto no se trata Del abogado Ni del fiscal Esto se trata Del ciudadano La constitución De Puerto Rico Le da el derecho Al ciudadano No le da el derecho Ni al abogado Ni al fiscal Al ciudadano Y lo que está planteándose Es que para privarlo De la libertad Tiene que ser Por unanimidad Es lo que ha dicho El tribunal supremo De Estados Unidos Y más recientemente El tribunal de Puerto Rico El tribunal supremo Señor presidente Pregunta que le voy a hacer Y contésteme Con toda sinceridad Con toda sinceridad Como siempre Tú sabes como soy yo Sí Dígame si es O no cierto Ustedes están haciendo Esto par de meses Antes de las elecciones Es para buscar Unos cuantos miles De votos Sí o no No Comay Y te voy a explicar Por qué no Porque de la misma manera Que puede haber gente Que simpatice con esto Hay gente que no simpatiza De hecho Comay Es más antipático Que simpático Puede haber más gente Que se moleste Que la que se contente Pero no hay nada Más fuerte Que una conciencia Tranquila Comay Y yo no cambio Mis principios Por votos El que quiera Votar en contra Porque uno dice La verdad O dice lo que piensa Eso hay que respetarlo También Si fuera por voto Nos hacíamos De la vista larga Comay Lo que pasa es que No es por voto Van a tener 30, 40 mil votos De los presos Y de los familiares Licenciado Pero Comay Mire Eso no opera De esa manera Porque la inmensa mayoría De ellos No fueron pulgurados La inmensa mayoría No fueron pulgurados Primero Y segundo Hay gente que se molesta Y Comay Yo lo entiendo Y yo soy solidario Con todas las víctimas Y yo lo entiendo Y nosotros Verdad Hemos reforzado Mediante legislación Los programas Para víctimas Para testigos Para todos los sectores Que han sido De alguna manera Víctimas de agresión O violencia Los hemos reforzado También Comay Esto no se trata De votos Esto se trata De principios Y de nuevo Bueno no lo parece Es muy fácil Pues Comay Yo puedo respetar Yo respeto la opinión Y yo puedo entender Que haya gente Que lo piense así Comay Y de verdad No hay ningún problema Con que Quien lo quiera ver Así lo vea Pero Comay Mire Licenciado Si una persona Comete delito Comay Vamos a hacerle Una pregunta Si una persona Que cometió Un delito Y fue condenado Llega a un hospital Lo deja morir Porque cometió El delito No se supone Que no Hello Se le cortó La comunicación Se le cortó La comunicación Señoras y señores Este Vuelvo y repito Yo estoy aquí Para defender al pueblo Yo no estoy No estoy a favor De esto Yo estoy en contra De esta situación Usted dijo algo Importante Ayer Cuando Un 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 nuevo juicio Se vaya a dar Y si ese testigo murió Pasó algo Con una Una prueba sustancial No está Policías retirados Policías que ya han muerto Que son los que Investigaron Etcétera Etcétera Entonces Yo lo que quería Hacerle la pregunta Es Doña Wanda Vásquez Tiene que firmar Esto Si no lo firma Si no lo firma ¿Qué va a pasar? Porque Si ella dice No Que yo espero Está ahí en línea Ajá Don Tomás ¿Está en línea Don Tomás? Hola ¿Está en línea Don Tomás? Hello Sí, esa es buena pregunta Porque Don Tomás, mire Una pregunta Importante La gobernadora Tiene que firmar Esto Esto está Esto está Para firma De la gobernadora Si la gobernadora No lo firma ¿Qué pasaría? Vamos sobre el veto ¿Cómo es? Vamos sobre el veto O sea ¿Va sobre qué? No entendí Sobre el veto De la gobernadora Va sobre el veto O sea que Si la gobernadora Lo firma Eso quiere decir Que lo vetó Pero Comay, mire Pero por eso Si ella lo veta Eso va como quiera Ustedes van por encima De la gobernadora El Senado Lo aprobó Unánime Todos los senadores Del PNP Del PPD Del PIP Y el independiente Todos votaron A favor Porque es una medida De uniformidad Y de justicia No se está Absorbiendo A ningún criminal No se está Siendo No estamos olvidando El dolor De la víctima Sencillamente Estamos actuando Como entendemos Que es correcto Actuar Y eso Independientemente De que falten Dos meses O que falten Seis meses Para primaria Para elecciones El derecho El derecho Tiene que ser Igual Para todos Licenciado No tenemos tiempo Para más Gracias por haber Atendido nuestra llamada Y haber explicado esto Vamos a ver Cuáles van a ser Los resultados De toda esta situación Gracias licenciado Muchas gracias presidente Gracias presidente Gracias Comay Gracias Rocky Gracias Señoras y señores Vengo rápido No se vaya nadie Ahí está Exclusiva De regreso acá Y en vivo Con la Comay Así es Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Mi consejo A toda la gente En Puerto Rico Mire Hay que usar Mascarilla Fíjese Si es importante Usar mascarilla Rocky Hay una Una concejala Que le llaman De allá en Eso es en Ecuador Ajá Este Vamos a ver la noticia Y para que tú veas La La importancia De protegerse No podemos señores Estar por ahí Así a tutiplain Vamos a ver Primeramente La noticia De esta De esta concejala Vamos a ver A ver que fue lo que pasó Que la noche De este martes Diecinueve de mayo Falleció la concejala De Manta Violeta Ávila La Edil Se encontraba Asilada en el hospital General del IES Por problemas respiratorios En los catorce días Que estuvo asilada En el referido centro Su salud se deterioró Por lo que fue trasladada A la unidad de cuidados intensivos Donde desde ese fin de semana Su estado pasó A muy crítico Su muerte fue confirmada Por el alcalde Agustín Intriago Quien en redes sociales Lamentó lo sucedido Pero esto Esto no es lo más importante Lo más importante Es Que esta señora Esta concejala En Ecuador Violeta Ávila Se puso a decirle A todo el mundo Lo siguiente Vamos a verla A ver que dijo ella Por lo tanto En esta enfermedad Del coronavirus Ojo No es mortal No tienen por qué Estarse poniendo Un 2% de mortalidad Pero no tienen por qué Estar usando Las mascarillas Con el ánimo De la prevención Porque no es necesario Y ustedes están Gastando la plata Para eso mejor Compre un Daranja Compre limón Compre maracuyá Compre frutas cítricas Ricos en vitamina C Ricos en vitamina C Que nos va Prácticamente a aumentar Su sistema inmunológico El 2 de marzo En este año Ella dijo Hizo esas declaraciones Y que no usaran mascarillas Lo que tú acabas de ver Entonces falleció Antes de ayer Martes 19 de mayo Por complicaciones En su sistema respiratorio Obviamente por el COVID-19 Yo la escuchaba Yo nunca había escuchado La voz de ella Y la escucho como Asfixiada también Parece que tiene una condición Señores Es importante Que nos protejamos En todo momento Aún en las casas Use Aunque usted sepa Que su esposa Su esposo Su compañero Su compañera Mire No tenga nada Pero de vez en cuando Use la mascarilla Con sus hijos Etcétera Etcétera Que nos protejamos Y protejamos a los demás Claro Claro que sí Mira lo triste De este caso Hablando de mascarillas Rocky Hablando de mascarillas Hoy Mi gran amiguita Catiria Soto Entrevistó A mi gran amiguita Doña Wanda Vázquez Rocky En Fortaleza Ah mira En la fortaleza Vamos a ver esto Un momentito Para que ustedes vean Miren esto Lo que pasa es que no podemos comparar Un municipio A 3.2 millones de personas Que puedan estar expuestas Y que se están trabajando Actualmente El departamento de salud Ha realizado cerca de unas 80 mil pruebas Así que Que están también las rápidas Como están las PCR Mira Dámelo ahí Ahí Hay un viento horrible En Fortaleza Eso está ahí Al lado del mar Catiria Soto No tiene mascarilla Doña Wanda Vázquez No tiene mascarilla Yo no sé para dónde Está el viento Bueno Mira el pelo de Catiria Mira el viento Tú sabes que Doña Wanda Yo le he dicho siempre Le doy consejitos aquí A todos los gobernantes Tú sabes que Cuando ella estaba hace poco Haciendo una conferencia Un mensaje Sí En Fortaleza Con todo el mundo Paradito allí Pues cuando Ella dijo Buenas noches Un besito Y todo Vamos a ver ese video Para recordar un momentito Para que ustedes vean Y después Volvemos con Catiria Vamos a verlo Vamos a ver Y que Dios los bendiga Ahí Gracias Gracias Entonces se supone Que se queden ahí Quietecitos Ahí quietecitos todos Ok Y después que Que dicen Ok quieto Ahí Entonces Mira Ah Ay Mira Perdieron el caché Mira aquel Mira aquel Con la piernita Ahí Ahí Ok Así Entonces Rocky Pasó más o menos Pero lo mismo ¿Qué pasó? Con Doña Wanda y Catiria Otra vez Mira vamos a verlo Adelante Miren esto Después que terminaron A verlo Bueno no le quitamos más tiempo Muchas gracias Un placer Encantada Mucho gusto Buenas tardes a todos Muchas gracias De regreso con ustedes A los estudios compañeros Quietecitas ahí Quietecitas Gracias a la gobernadora Que la gobernadora Se enmelena Ahí a reír Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer silencio Bueno no le quitamos más tiempo Muchas gracias Un placer Encantada Mucho gusto Buenas tardes a todos Muchas gracias De regreso con ustedes A los estudios compañeros Gracias a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet Y a Catiria Y sobre todo Pues le daremos seguimiento A la situación muy particular Del secretario de salud Que ustedes Oye tú no sudaste Oye tú no sudaste Tú no sudas Tú no sudas Doña Wanda Esto es bien importante Ok Bien bien Pero que bien importante Gobernadora Cuando usted Saiga de algo en vivo Usted quede ese Seis minutos Específicamente Seis minutos Quede ese Tiesa Exactamente No se mueva Seis minutos Y si se mueve Tranquilita Etcétera Etcétera Ok Ya usted sabe Óyeme Oye mi Rocky Esto Esto que te voy a enseñar Que te voy a enseñar ahora Está bien Bien gracioso ¿Qué pasó? Porque fueron Fueron a hacer Un este ¿Cómo se llama? Un reportaje En este En el hotel Combate Beach Resort En Cabo Rojo Ok Vamos 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 a ver Vamos a ver esto Para que ustedes vean Adelante A ver Vamos a ver La emergencia Por el COVID-19 Cambió todo Y el turismo No es la excepción Nuestro negocio También está orientado A familias Y pues Si yo no me siento seguro Trajiendo a mi hija A un hotel Pues tampoco Pediría que un huésped Trajera a sus hijos Si no sintiera Que es seguro suficiente Los propietarios De paradores En la isla Hacen sus ajustes Para fortalecer Los sistemas De higiene Y así ofrecer Servicios De forma más segura Vamos a tener también La toma de temperatura Cuando la gente llega Tanto para los empleados Como para los huéspedes El uso de mascarillas Será obligatorio Para empleados Y visitantes Solamente vamos a tener Nueve familias A la vez también Igual que en el restaurante Nueve familias A la vez A la vez Nosotros separamos Todas las mesas Las sillas Alrededor de la piscina Mire eso Mira ¿Qué es eso? Una iguana de paro Una iguana Eso es un carmán Mira ¿Quién le va a poner Mascarilla a eso? ¿Quién le va a poner Mascarilla a la iguana De paro? Y no tiene ni guantes Tampoco Mira ¿Quién le va a poner ¿Quién le va a poner Hand sanitizer? Es que está Sin mascarilla Sin hand sanitizer Sin nada Mire Ah mira A ver Ahí 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 Mira Ese Esa es una Si Imagínate Y si llegan Si llegan cinco Si llegan seis Mira Ahí están Ahí están Todas Míralas La huéspeda La huéspeda Pero mira Ahí Rocky Parece que Digo Yo he estado allí En el hotel Combate Beach Resort Y es fantástico Tratan a uno Fantásticamente bien Eso es Un placer Estar allí Es riquísimo Claro que sí Así que no se va a encontrar Con esas Igualas de palo Allí ¿Ok? Eso era una Es una bartender Exacto Mira Rocky Hablando de mascarilla Hablando de mascarilla ¿Qué pasó? El licenciado Pablo Colón ¿Ok? Él es abogado Defensor Que también está En este En esta cuestión Míralo ahí Ajá Don Pablo Señoras y señores Vamos a ver un momentito Al licenciado Pablo Colón Con su mascarilla A ver Vamos a verlo A ver Mire Eso es una Eso es una panty Que habla Eso es una Mire Eso es un panty De vieja Eso es un panty De vieja bajita Yo no entiendo Al licenciado Pablo Colón ¿No entiendo esto? Yo no entiendo esto Ahora Rocky A que tú no sabes Lo que él estaba hablando No Vamos a ver Que estaba diciendo Y hablando El licenciado Pablo Colón Durante Vamos Son interesantes Vamos a ver Que estaba hablando Por ejemplo Si no consigue una mascarilla Ponte un panty En la cara Como hice yo Este se lo quita Una muchacha Del canal 4 Allí está ella Y si tú eres muy caretón Visita a tu abuela Cógele un panty En la gaveta Que deben ser Como así de grandes Así de grandes son Señoras y señores La única mascarilla Panty Que habla Con olor a pandorca Para que recuerde Bueno un momento Saluda a don Pablito Pablito Cámbiese la mascarilla La mascarilla Leonisa Vengo rápido No se vaya nadie Recibe el verano Bueno señores y señores Miren estamos en vivo Estamos en vivo Don't call me I call you Después del show Si mira Mira Rocky Tu sabes que Nuestro amigo Roberto Cortés Hemos presentado Algunos videos Aquí Señores miren Miren este video Y yo Yo entendía Una cosa bonita Vamos a ver Yo le voy explicando Vamos a ver Cuéntanos Roberto Hasta cuanto Llegaron las temperaturas hoy Mira Páralo ahí Páralo ahí Ahí siempre presentaban A Roberto Cortés En su casa Con su piscina El televisor Bien bonito Y decía Wow Esto es un montaje Pero tremendo Ahí el televisor Grandote allí Ok Entonces Rocky ¿Qué pasó? Lo que yo me he dado cuenta Digo lo que todo el mundo Se ha dado cuenta ¿Qué pasó? Mírate esto Míralo Míralo Déjame ver Déjame ver ¿Qué pasó? Vámonos con el experto Roberto Cortés Que nos pone al día Sobre las condiciones del tiempo ¿Eh? Ahí no está el televisor Saludos Como te adelanté esta mañana Mira Ahora Milagro Milagro Señores Le pusieron hasta la misma loca De la piscina Vájole Vengo rápido No se vaya nadie Oye Apareció Miragrosamente El televisor Y hay que ponerse televisor Para tapar los sapos Que están en la orilla Yo creía Que eso estaba Que eso Y nos vemos el lunes Porque mañana No podemos venir Pero posiblemente Mañana en la novela Mañana en la novela El próximo capítulo No sé cuándo es Pero mañana en la novela Exactamente Así que bueno Nos vemos el lunes Sobre la